y señores estamos aquí como siempre hoy es lunes hoy es lunes lunes tecnológico con mi hermano familiar mío feliz cumpleaños ya cumplió año la semana pasada ya está yo tengo la yo tengo la princesa de la casa te toca con nosotros misa saludos muchachones cómo están ustedes bien la tecnología si tú necesitas algún asesoramiento tecnológico también no 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 yo puedo decirle dónde las reglas no la figura también y donde la desayuno bien buenas tardes a todo ese pueblo que nos mira a través de telenor y también a todas las personas Que por las diferentes plataformas Están con los sosobrosos La gente que está dando Bueno, más o menos Porque los sosobrosos están Dando de qué hablar De verdad que sí, eso es bueno Gracias a Dios Mira, Génesis, algo interesante Y Néstor también Es que para este diciembre Ustedes tienen que ir programándose De comprarle una nueva televisión a mamá A papá, no sé Porque una de las plataformas Más famosas ahora mismo De streaming La cual es Netflix A partir del primero de diciembre Esta plataforma De streaming no va a estar disponible Lamentablemente Para algunos dispositivos Algunas televisiones Esta limitación llega A las Smart TV de Sony Samsung, Tochiba y otras En el caso de Sony Los equipos que Serán afectados son aquellos lanzados Entre el año 2009, 2010 Y 2011 ¿Sabes? Misal, que voy a interrumpir ¿Sabes que yo pasé Mi televisor Que supuestamente es Smart Smart, supuestamente Ajá Y no me coge La aplicación de YouTube De YouTube Tienes que actualizarlo O puede ser que Tengas que cambiar De televisión Bueno, cualquier cosa Y tú la vas a cambiar Sabes que no vale lo mismo Ya No puede Pensar en mí Sí, porque en YouTube Uno lo hacía más rápido Y yo lo pido Tiene que actualizarlo Netflix sigue igual Pero YouTube no Pero no te pide la opción De actualizarla Ahí no te sé decir Tengo que Ay, cuando no la pide así Que ya no sirve Ya no No, no Por lo menos con Netflix Por lo menos con Netflix El usuario puede estar tranquilo Porque Netflix En lo adelante Va a estar dándole un mensajito Que dirá O sea Definitivamente dirá Que debido A las limitaciones De técnicas Netflix Ya no estará disponible En este dispositivo A partir O después del Primero de diciembre Del año 2019 En el caso De algunas televisiones Como son La Samsung Smart TV De Samsung La compañía explicó Que sus televisiones Lanzadas A partir del 2010 Bueno 2010 2011 Que tengan Una C O una D Justo al final Del código de la pantalla Pues esta también Se verán afectadas Pero Como siempre También se le puede dar Algunas soluciones Si usted Es de lo que tiene Una televisión Que está viejita Y ya Netflix Le dice No va a poder No va a poder Seguir viendo Mi programación Pues sencillamente Usted la sigue utilizando En la aplicación De Netflix También puede comprar Lo que son Los Apple TV O una Chromecast También Una cajita Por ejemplo A mí me interesaría La de No sé si es muy buena La de Amazon Quiero comprar Como la de O la de Amazon O la de Apple O sea Para ya conectarlo Y ya de ahí Quédame con eso Mira tú puedes comprar La de Amazon Sale muy buena Porque la de Apple Un poquito más cara Pero una pregunta La de Amazon Tiene mucha compatibilidad Porque hay muchas personas Que usan Porque recuerden Que el sistema De Amazon Es específicamente De Amazon Y a veces No tiene mucha Compatibilidad Que digamos No, no, no Si es compatible Porque recuerde Que Las televisiones Tienen su propio lenguaje Y esas cajas Inteligentes Que vienen para poner La televisión inteligente También son compatibles A esos lenguajes Del televisor Así que Como cuando está Una Apple TV Para gente Para que Ya que usted Ya usted no va a poder ver A Netflix Misaje le va a recomendar Una Una de esas No tiene que ser Apple Pero Si, no, no Claro Porque no quiero Tú va a entrar ahí Pero Usted puede realmente Adquirirlo De Tres mil pesos A cinco mil Puede ser La Amazon Andan en Dos mil y pico Casi tres mil pesos La Amazon Dos mil y pico Casi tres mil Peso dominicano Y usted puede adquirir Una Apple Obviamente Que va a ser más cara Por encima de los tres mil pesos Realmente Esa es una de las soluciones Que podría tener También pueden utilizarla En su smartphone O sea Teniendo Instalando la aplicación De Netflix Y sin problema Puedo utilizarlo Pero Esto Tú sabes que la bebé No es igual Que si la bebé Aja de celular No claro Lo va a destruir Obviamente También mira Otra Otra noticia Que yo le he traído Es que Xiaomi Xiaomi Lanza el primer Móvil Con una cámara Superior A los cien megapíxeles Señores Oigan esto A los cien megapíxeles Y déjame decirte Es el Huawei Sí Ahí tenemos El celular Déjame decirle Que esto es nueve veces Más que los doce megapíxeles Del S10 de Samsung Y del iPhone 11 de Apple Es decir El Note 10 de Xiaomi Este nuevo móvil Estará Con seis O sea Contará con seis cámaras Cinco traseras Donde tendrá una de ciento ocho Veinte Doce Cinco Y dos megapíxeles Y una frontal de treinta y dos Es decir La directora incluso De Mercadotecnia De Xiaomi A Vigo Ha destacado Que las fotos que se realicen Con este celular Tendrán la capacidad De Imprimirla directamente A vallas publicitarias De tan buenas Incluso También Ella resalta Que va a poder hacer Un zoom Mayor A las Cincuenta veces Su alcance Eso es otro Es decir Ella dice Bueno Esto es como tener Un Telescopio En el bolsillo Eso es importante Ah también Va a tener Sí sí claro Incluso Este es uno de los celulares Que va por encima De todas sus competencias Incluso En la carga De la batería En el tiempo De duración De la batería Va a tener dos versiones Una que Simplemente El Note 10 Y otra que va a ser La Pro La diferencia va a ser Ambos van a tener Seis gigas De RAM La diferencia Va a ser Que la menor Va a ser De 128 Y la Pro Va a tener 256 gigas De almacenamiento Interno Esto también Va a incluir Unos accesorios Para la cámara Para tomar Grandes tomas Excelentes tomas Y va A contar Con una Va a contar Con unas Curvaturas En los lados Que esto Le va a permitir Al usuario Tener mayor Manejo De él Pero Genesis Te digo Que esto es Un maquinón Esto es Un maquinón Realmente Principalmente Esto se estará Vendiendo En los países Europeos Por allá Ya empezó Incluso A distribuirse Desde el 15 De noviembre Ya se ha creado La nueva Como quien dice La nueva O sea Cultura De Huawei Porque antes Era Samsung Y iPhone Pero ya Yo he visto Muchas personas Que ya son Huawei Déjame decirte Xiaomi O Xiaomi Esto es una marca Que no viene Desde ahora Incluso tengo Un amigo hermano Que yo sé Que él está en sintonía José Que él es fanático De sus celulares Y este celular Lo que ha pasado Que este celular Se ha quedado En bajo perfil Pero este celular Ha sido una competencia Para muchos Al igual que hubo Una mala campaña Al igual que fue Estados Unidos Que hubo un momento Que la gente Le dio una mala campaña Que después Después de la mala campaña Se retractó O sea Se retractó Y volvieron Y se vendieron Ahora de nuevo No, como siempre Muchas personas Estaban asustadas Pensando Mira No le van a dar El celular Y mira como son Las cosas No, y tú sabes Que ya ahí Hay una Vamos a decir Una guerra de intereses Una guerra tecnológica Porque incluso Estados Unidos Vuelve A Huawei A darle Un ultimátum Hasta febrero Del año próximo Para que saque Todos sus productos Y todos sus servicios De Estados Unidos Bueno Mira Ese teléfono Anda O sea Te voy a hablar De euros Más o menos De 549 euros La versión Que es De 128 Y la otra Que sería La Pro Entonces Este anda En los 600 y pico De euros 600 y pico De euros De euros Pero de todos modos De todos modos El celular Pretende ser Mucho mejor Que el iPhone Pro Mucho mejor Que el 11 Y es más económico Bueno Por ahora Ellos Han rompido A su competencia En cuanto a cámara En cuanto a duración De la batería Es decir Hay que esperar A ver Porque no es fácil Adquirir ese celular Bueno A mí me Yo me sigo quedando Con el iPhone O sea Soy Team iPhone Desde el primer iPhone Soy sigo siendo Team iPhone Hay muchísimos Mira Hay celulares Que son más buenos Que iPhone Humildemente Muchísimos celulares Los iPhone tan baratos Humildemente Los iPhone caros Que tú crees Que usan estos El iPhone 11 Mira El iPhone 11 Cuando lo tiraron Ah la última Coca-Cola No porque cuando sale El iPhone 11 A mí me gusta Porque así yo puedo Comprar ahí 7 Está bien Pero que cuando salió Eso fue Pum Ah que la última Coca-Cola Tú sabes que Yo siempre te he dicho Que iPhone iPhone invierte mucho En cuanto a publicidad O sea El iPhone es muy comercial Pero hay muchos celulares Que son mejores Yo lo que creo Que hay personas Que a veces no he entendido El iPhone en sentido Un ejemplo Vamos por un ejemplo El vehículo Que es un buen vehículo La Grand Cherokee La Grand Cherokee No cambia tanto en diseño Sabes En diseño Tú no lo ves cambiando tanto Lo que le dan mejora Entonces el iPhone Yo creo que ha sido Un celular muy exitoso Y no lo cambia En el sentido de Totalmente Que hay gente Que quiere un cambio Extremadamente cambiante Pero lo que hacen Es mejora Y esas mejoras Son lo que hacen Que ellos se mantengan En el mercado Sí pero Mira lo que hace iPhone Porque iPhone es inteligente No te gusta iPhone No no Tú eres otro team No 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 es eso Team Android Yo respeto No todos los tecnológicos Son así Todos los tecnológicos Son así Realmente Realmente Prefiero Android Realmente Pero yo respeto Ya procede ahora Yo respeto Lo que pasa es Entonces el nuevo celular Que tú dices Va a ser más barato Y va a tener mejores capacidades Que el iPhone 11 Claro que sí Por encima te estoy hablando O sea Nueve veces mayor El Xiaomi ¿Verdad? Xiaomi Note 10 Ah Pueden Pero mira Genesis Con relación a lo de iPhone Déjame explicarte algo Antes de De irme Y es que iPhone Le gusta ver mucho Lo que van haciendo los otros Para ir mejorando ellos Porque eso es bueno La ingeniería le va dando Sí yo sé que es bueno Pero muchas veces Ellos se dan Vamos a decir Se dan el lujo De que fuimos los primeros Que sacamos esto Cuando realmente Ya hay otras marcas Que hace rato Que lo han sacado Bueno Y tú lo vas a ver Gracias Como siempre Tengo todas estas cosas tecnológicas ¿Cómo podemos comunicarnos contigo? Pueden seguirnos nuestra Atención Ronnie Atención Ronnie Pueden seguirnos nuestro Instagram Que es Tecnofix S-F-M También En nuestra página de Facebook Que se llama Igual Y también pueden entrar a www.tecnofixsfm.com Estamos a sus órdenes Bueno Gracias Misael